A que no adivinan en qué carro estamos hoy, o bueno, se trata de una SUV bastante interesante que tiene un techo panorámico bastante grande y seguramente ya saben por el título del video pero bueno, hoy estamos acá desde Parrarango porque vinimos a conocer la nueva Tesla Model Y que se venderá acá por parte de ellos, una camioneta que es algo nueva y hasta donde se suele hay tres unidades acá en Colombia, así que vamos a conocerla Empecemos a hablar de su parte estética y por el frente esta camioneta es bastante parecida al Tesla Model 3 que es el automóvil, tenemos prácticamente el mismo frente con las mismas luces solo que las proporciones cambian, esta camioneta es mucho más alta que el carro y tiene pues todas las cotas un poco más grandes acá podemos ver que esta unidad tiene los rines reales como vienen y esta tiene acá las tapas aerodinámicas que lo que hacen es reducir un poco el drag para tener un poco más de autonomía y tener pues menos consumo energético a mí en lo personal me gustan más como se ven en estas, se ven pues rines de verdad pero pues habrá gente que prefiera estas tapas también se van a vender esas tapas que están ahí también uno la puede opcionar con esas tapas que están ahí que esta fue la primera unidad que llegó acá a Colombia y a mi gusto se ven mucho mejores que la que tenemos acá acá tenemos la parte de atrás del Model Y y es realmente bastante bastante similar al Model 3 la única diferencia como les dije al frente son las proporciones de tamaño acá como vemos la camioneta está enchufada a su cargador de pared ahí está y las luces son totalmente LED para todas las versiones todas van a venir con el mismo tipo de luces a la derecha tenemos la inscripción Dual Motor eso quiere decir que es la camioneta tracción total, tracción all wheel drive ahora, ¿cómo se carga un Tesla? lo primero es tener el cargador en la mano oprimir este botón que tenemos acá en el cargador acá se abre la compuerta y lo conectamos acá como que hace todo el sistema de análisis y cuando está así titilando quiere decir que está cargando la autonomía de esta Model Y es bastante interesante tenemos una batería de 75 kWh que nos puede dar hasta 525 km de autonomía teórica quién sabe cuánto es la autonomía real y más a la altura de Bogotá pero bueno, eso es lo que nos dice la ficha técnica de Tesla ahora vamos a ver su interior lo primero, las manijas son bastante interesantes porque si nos fijamos están pegadas a la puerta para tener mejores efectos aerodinámicos acá en la puerta tenemos esta parte tapizada en alcántara que se siente bastante bien con esta parte en cuero igual que acá tenemos un material un poco más plástico blando que también se ve de muy buena calidad acá tenemos los cuatro pulsadores de las ventanas y por último acá con este botón abrimos la puerta bueno, acá dentro lo que tenemos es un volante totalmente redondo tapizado en cuero que se siente bastante bien acá tenemos estos dos pulsadores redondos detrás tenemos el control de transmisión que pues es muy al estilo de lo que vemos en un Mercedes-Benz y a la izquierda tenemos el control de luces y direccionales todo lo demás se controla a través de esta pantalla de 15 pulgadas que la verdad llama bastante la atención y se podría decir que es algo complicado de manejar a la primera vez seguramente con el tiempo uno se adapta bastante fácil acá a la izquierda tenemos el dibujito del carro Tesla que nos indica qué puertas hay abiertas, qué puertas hay cerradas y también desde aquí podemos abrir tanto el fronk delantero como el bauti atrás por ejemplo, si yo abro la puerta, acá en la animación se ve como pues se abre la puerta acá a la derecha, como el carro está cargando actualmente tenemos una información bastante útil acá tenemos el tiempo de carga que le resta para completar el 100% de carga de la batería y acá tenemos el porcentaje que tenemos actualmente con el cargador de pared está pues enchufada una toma de 110 voltios nos dice que nos demoramos más de 24 horas de carga pero si uno lo conecta al wallbox seguramente eso pasará a ser unas 6 horas aproximadamente acá en la parte de abajo tenemos los menús que nos da acceso a controlar todo realmente acá en el menú del carrito tenemos los controles rápidos que son los ajustes que uno más usa que puede ser para ajustar los retrovisores, el volante para el tema de las luces y para la luminosidad de la pantalla que la podemos subir al 100% la podemos bajar dependiendo de pues de la iluminación que tengamos acá tenemos el control de luces, control de seguros, control de pantalla, control de conducción donde tenemos dos tipos de... esto sería como un control de modos de manejo donde podemos variar la aceleración en relax que es una aceleración suave para andar en ciudad o la aceleración estándar que sería pues donde ya tenemos todo el tema de pues toda la potencia que entrega este carro tenemos acá el piloto automático que habrá que ver que tan bien funciona en vías como Bogotá pero seguramente en la autopista norte funcionará pues mucho mejor tenemos acá el tema de la navegación que la navegación es bastante grande acá podemos ver el mapa, es un mapa realmente muy bueno funciona como el de un iPad o el de cualquier tablet está bastante bien acá tenemos el tema del servicio donde nos indica todo el tema de pues cuando requiere servicio el Model Y y acá por último tenemos la actualización de software acá lo interesante es que también la guantera se abre desde ese punto tenemos acceso a las tres cámaras que tiene este carro pues tres cámaras de ayuda de parqueo acá tenemos los dos laterales que yo ahorita se las muestro y esa es la cámara trasera acá que tenemos todo el tema de la información de gadgets que podría ser como el calendario bueno tenemos que tener nuestro teléfono conectado acá para llamar asistencias, acá el tema de las cámaras, el consumo energético que tiene este carro que acá nos lo muestra pues en tiempo real también podemos mirar el tema de la carga que era lo que estamos viendo ahorita acá tenemos conexión directa con internet para eso pues necesitamos obviamente conectar nuestro teléfono vía wifi y acá tenemos el tema de los juegos acá como se pueden dar cuenta dos cosas son bastante interesantes la primera es que usamos el volante para controlar pues el muñequito y la segunda es que tenemos el Model Y en color gris que es el de esta unidad si estuviéramos jugando en un carro blanco nos saldría el carro en color blanco si estuviéramos jugando en un carro rojo nos saldría el carro en color rojo entonces pues esto está bastante interesante también tenemos en la pantalla lo que pueden ser otro tipo de gadgets tenemos acceso a Netflix, acceso a Youtube, acceso a Twitch tenemos la verdad bastantes cosas interesantes y para pues enfocarse a pasar un buen tiempo dentro del carro más abajo de la pantalla tenemos un cargador inalámbrico donde si dejamos el celular acá nos carga y está bastante interesante porque tenemos pues realmente dos cargadores para la persona de este lado y para la persona del otro lado acá detrás de los cargadores inalámbricos tenemos un espacio bastante profundo donde vean realmente puede caber hasta una cámara de las grandotas cabe ahí acá tenemos dos portadosos también de un tamaño bien interesante y acá también tenemos un espacio que va hasta bien al fondo realmente en practicidad de espacio este Tesla tiene mucho acá en la parte alta tenemos dos luces LED con el control de las direccionales o intermitentes y por último tenemos un techo panorámico enorme este techo nunca se cierra dependiendo de la iluminación se puede poner un poquito más oscuro y no deja entrar nunca los rayos UV pero pues siempre 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 va a estar así de pues abierto en la parte delantera tenemos lo que es el fronc que es un espacio bastante privado acá tenemos el fondo del gancho de arrastre y pues bueno Tesla nuda el espacio que tiene este fronc pero se podría calcular que son unos 150 litros aproximadamente que está bastante para tener por lo menos el cable del cargador o tener alguna maleta si uno no quiere que la gente vea a diferencia de adelante acá no tenemos el liberador mecánico esto tiene un propósito y es que en una emergencia generalmente pues el piloto es el que va a estar a cargo de los ocupantes y pues acá la idea es que un niño pequeño o alguna persona pues no lo accione por error y ocasione pues un tipo de accidente peor acá abajo tenemos dos salidas de aire acondicionado con dos puertos USB tipo C en la plaza central tenemos un descansabrazos de un muy buen tamaño con dos portavozos en la parte central estos portavozos tienen estas gomitas para evitar que las bebidas se pues estén bailando realmente es para cinco personas está bastante bien eso sí penando un poco por el tema del descansabrazos entonces el espaldar va a ser algo duro ahorita les dije que esta camioneta era únicamente para cinco personas pero me llevo la sorpresa que si tiene la sexta y la séptima plaza pero tienen un problema muy grande esta silla ya está lo más hacia adelante que se puede y este es el espacio que nos queda donde si la abatimos bueno pues no va a dejar abatirla porque pues ya pegaría contra acá pero el espacio realmente es bastante pequeño si uno lo mira desde el baúl ahí realmente cae un niño muy pequeño o una persona que no le tenga bastante odio y la quiere llevar acá a algún cómodo interesante es que tenemos ahí abajo dos portavozos de un tamaño normal y este es el espacio que nos queda tenemos acá un doble fondo bastante profundo donde acá podemos poner el cargador o cualquier otra cosa que uno quiera poner acá a los lados también tenemos un hueco bastante profundo a ambos lados pero algo que me llama la atención es que no tenemos ni ganchos ni redes el espacio total de carga de esta Model Y es de 1900 litros con esta configuración de dos plazas o sea abatiendo la plaza de la mitad y con el front delantero acá tenemos baúl totalmente eléctrico y ya hablemos ahora de lo que todo el mundo quiere saber es el tema del precio esta roja o esta gris aunque bueno esta creo que ya está vendida tiene un costo de 310 millones de pesos a día de hoy pueda que mañana por el dólar que estén un poco más caras o son un poco más económicas pero a día de hoy ese es el precio se les puede configurar el tema del color exterior el tema de rines y el tema de color interior sea blanco o sea negro ahora nada más bueno y el tema de que traiga autopilot o que no lo traiga no siendo más yo los dejo por el día de hoy mi nombre es Federico Castillo esto es Pit Stop Magazine y nos vemos en la próxima bye bye